Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls 3 Seguimos nuestra aventura en este primer DLC que salió el 25 de octubre Y vamos a ver que nos depara Madre mía, de momento nos depara una primera hostia que nos han puesto ahí Fino, 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 rico, 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 cuidado Vale, a este le vamos a partir la espalda Pero donde vas, donde vas, me estás tocando la moral, eh Estoy escuchando por aquí, ah no, era el pavo este Es el pavo de las lanzas chavales, es que este Pilla, anda, pilla, 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 pilla ¿Se ha muerto? No se ha muerto, ah si se ha muerto Ahí va, hostias, hostias Vale, esto por aquí ¿Dónde estamos ahora mismo? A ver No sé dónde estamos, eh Esto es nuevo Os lo repito Hostia, mucho bicho hay aquí Vale, hay otro lancero de estos de mierda Pues como estaba diciendo, que esto Esta parte es nueva para mí Porque yo me fui por otro camino Donde encontré un boss Vale, el primer boss Y por aquí no era O sea, estamos haciendo otra cosa totalmente diferente No sé si al final conectaremos de alguna manera con aquella parte Pues que me la estoy saltando Pero hombre, digamos que ahora Ahora me estoy saltando menos que en el directo Porque ahora sí que hemos explorado un poco Quiero decir, eh El camino que hemos escogido para llegar hasta aquí Era antes que el de pasar el puente Seguro que pasando el puente era más adelante Entonces Es que no lo sé Estoy más perdido que el barco de la RO A ver, tú ¿Tú eres el que me ha lanzado fuego antes? No Fuck Muerto A ver, echar un vistazo por aquí A ver si hay algo Un camino para bajar tal vez No, no hay camino para bajar Así que vamos a continuar por esta parte de aquí Voy a ir por la Por la zona que está en alto Que tendremos ventaja Sobre todo de cara a que nos intenten Quemar estos cabrones Cuando pasemos por esta parte Los tiramos al menos, ¿sabes? Aquí no hay nada Eh... Vale Estos tíos, macho ¿Queréis ir a una maldita feria a escupir fuego? Míralo Son felices Ellos escupiendo fuego Son felices Ostias Me acaba de peinar Ahí va Vale, aquí hay más Podría correr en realidad Menos mal que tenía el escudo Porque me están pegando De lanzazos allí Me matan aquí, eh Me estoy motivando ¿Qué es eso que ha sonado? ¿Qué es eso que ha sonado? ¿Qué es eso que ha sonado? Ese grito Hostia, que pesado son los escupir fuego Tío, son muy pesados A ver, voy a continuar Por aquí Aquí una campana Joder Se ha caído de la campana Ah, no, está aquí Hostias Hostias Todo el pecho Hay una cueva Hostia, hay una cueva ¡Dios santo! A ver, antes de continuar Debería de mirar esa cueva, tío Es que a lo mejor hay A ver, no pierdo nada, ¿no? O sea, no No voy a tardar No me tardo en un siglo Así que voy a echar un vistazo A ver qué hay Aparte de un cabronazo aquí Con escudo Cómo no ¡Oh! No sé qué ha pasado ahí Pero me vale Vale, otra asco Tenemos 210.000 almas En nuestro poder Yo creo que eso va a ser Casi un nivel Creo Eso será un nivelcito Por ahí ¿Y esto no puede hacer nada? ¿En plan tocar? ¿No? A ver, esta campana Tiene que estar aquí por algo ¿O no? Por aquí parece que no hay nada A ver, este lo matamos No nos lo vaya a liar más adelante Ahí va Que me equivoco de botón Mira, por allí parece que hay algo ¡Hostias! ¿Ahora aquí qué? ¡Guau! Vale Guay ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hay algo explotando? Está explotando algo Algo está haciendo explotar el suelo ¿Qué es eso? Para venir de ahí, eh Se me piro ya, eh Paso de enfrentarme a los monstruencos esos Mientras el suelo está explotando, tío Allí hay algo ¿De allí es de donde vengo? A ver ¿Aquí estaba? No ¿Esto qué es? ¿No es por aquí? ¿No es por aquí? Vale, tiene pinta de que es por aquí Ok Y esta zona no ha estado antes, ¿no? Vale, ahí está el puente que os comenté Y esta zona es nueva No tengo ni idea de dónde estoy ahora mismo La verdad No tengo ni puta idea de dónde estoy A ver Esto Por aquí es por donde he venido Me parece Y aquí es donde me he caído Vale Y hay algo que explota el suelo No sé el qué Vale, ahí está la campana Hay algo que hace que explote el suelo No sé por qué Vale No sé qué cojones hay ahí Vale Aquí hay un salto de fe Por lo que A ver A ver, los saltos a mí se me dan realmente mal, ¿eh? Eso que era saltador de altura Pero Se me dan mal Se me dan mal ¡Macho! ¡He salto al borde, coño! Vale, lo peor es darse cuenta cuando mueres Que es que precisamente vengo de allí O sea, que no puede ser por esa zona Vale He hecho el parguela, básicamente Por lo tanto, habrá que buscar Otro camino Que nos lleve a donde queremos Que no sé dónde es Porque yo lo que quiero hacer es Ir Es que no sé dónde quiero ir Es que no tengo ni puta idea De dónde tengo que ir ¿Será por aquí abajo? ¿Será? ¿Esto será otro camino Para llegar a la zona de abajo? ¿Y hay que ir por aquí? No No tiene pinta, ¿eh? O sí Pero ahora mismo estoy muy perdido, ¿eh? ¿Hay algo para saltar? Mira, nosotros la otra vez vine por ese camino ¿Vale? Vine por ese camino de allí Pero claro O sea, la otra vez quiero decir Cuando el directo ¿Será por aquí? Puta madre De puta madre De puta madre De puta madre Y encima se queda Esto sí Madre mía, chaval Vale A ver, aquí no creo que haya nada O sea Estoy mirando Mirando bien, tío Hostia, que esto sigue Al menos que haya algún camino por aquí Es que no hay ningún camino Por aquí No hay nada No hay nada O sea, no hay ¿Para qué sirve llegar hasta aquí? Es lo que me estoy preguntando ahora mismo Para pillar algún objeto ¿Hay una cueva o algo? A ver, voy a pillar los objetos A lo mejor hay algo importante Alma del campeón Esto es una mierda Alma del gran campeón Esto es otra puta mierda Y digamos que por aquí Es por donde he venido ¿No? Por aquí es por donde he venido yo Que aquí hay ¿Otra mierda? Busca tierra Bueno, pues a lo mejor Este hacha es la puta hostia ¿No? Puede ser Vale No hay nada más No hay nada más aquí Al menos que aquí Esto sea una zona secreta Esto es una zona Esto es una zona Para quedarme Que me bloqueen Y me maten ¿Sabes? ¿Esto qué? Alma de campeón Muchas armas de campeones Pero nada más Pues No sé si es que esta parte Ya la he visto entera Y no puedo continuar Porque me resulta muy raro A lo mejor tenemos que dar la vuelta Pero es que Es muy raro ¿No? Que no haya No haya nada Que continúe esta zona de aquí A ver Otra vez no voy a saltar ¿Vale? Otra vez no voy a saltar Porque no vale nada Así que lo que voy a hacer Es volver a la hoguera Bueno Voy a buscar por esta zona A lo mejor hay algo Por esta zona de aquí Que ya no me acuerdo Sé que Sé que he podido pasar antes Pero no me acuerdo Porque he dado tantas vueltas Esto se cae ¿No? Esto es lo que se cae Esto se cae ¿Vale? Y me deja abajo Y estoy abajo Por ahí no es Y por aquí no tiene pinta De caer tampoco nada Pues sí Aquí hay dos lobos Aquí no está Porque dos lobos No los he visto en esta parte Va a lo mejor Mira A lo mejor es por aquí Hijo de puta Siempre igual Siempre igual Lobito de mierda Me matan tío Me matan ¿Pero qué dices? Me cago en todo Tranquilidad Dark Soul Tranquilidad Es que Es que salgan Perritos de mierda Y Dark Soul Muere Eso es así ¿Y ahora por dónde era eso? Porque yo lo encontró Casi casi de chiripa Mira Viniendo por aquí Puede ser Viniendo por aquí Habrá que subir más Habrá que subir más Yo creo que era por aquí Ala, 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 ala Vale, era por aquí Me dan ahí en todo el En todo el El espaldame Vale, aquí está lo que se cae Y tiene que estar aquí Vale, hemos encontrado el camino Ahora Eh, ¿qué hago? Aparte de no morir Como un gilipollas Aparte de no morir Contra esta mierda, tío Madre mía, cómo estoy Estoy cabreando Estoy cabreando mucho, eh Quitamos a este mongolo del medio Y vamos tranquilamente A por los lobos ¿Dónde están los lobos? ¡Lobos! Pues aquí había dos lobos antes ¿Por qué no están? Me la ha vuelto a hacer Increíble He caído He caído en lo mismo dos veces Increíble Vale, muchos Oigo, oigo Vale, nos vamos matando A poquito a poco Y continuamos Vamos a subir ¿Qué hay allí? ¿Qué es eso? ¿Se mueve? Vale, es un pavo Que está A ver Tiene pinta de que era Por el camino de Oigo Espérate Vamos a explorar Por aquí antes ¿Vale? Antes de pasar por esa zona Vamos a explorar Esta de aquí Que a lo mejor Hay algo interesante Como otro cabrón De estos Ahí va Fijaros la vida Que me ha quitado El hijo de perra Con la maza Tío Es increíble O sea Flipo Madre mía Tampoco es que le quito mucho A ver Más vale Más vale Que valga la pena El puto objeto Que está Vale Dos hostias Muero O sea Si me da dos Si me da dos Muero Como esa Madre mía Me acaba de hundir El carajo Sin cerrarme Con vosotros Me estoy empezando A poner un poquito Nervioso Con esto Me estoy poniendo Muy nervioso Espérate que saca la maza Vamos a cargarnos Al tonto Poyas este Que no es difícil Tío Pero Pero tío Me da O sea Me da Es que soy imbécil Es que no sé por qué el ataco A ver Hay pocas posibilidades De que haga eso ¿Vale? De De joderle el ataque ¿Vale? Entonces No tengo que hacerlo Madre mía Tío Madre mía Es que me revienta Es que si me da con una de esas Me revienta Sí campeón Y ahora me da Y ahora me da Y ahora me da Y ahora me hunde la cabeza Me mata Me mata gente Me mata Me mata Me va a matar Me va a matar Madre mía Qué manejo de la maza Tú no serás un bricol de esos ¿No? Madre mía No me ha dado No me ha dado Eso es mentira Me ha dado Pero bueno Que si tú dices que no me has dado No me has dado Hombre Por fin le he enganchado la espalda Tío Muérete ahí Joder perra Vale Está muerto Está muerto Está muerto Está acabadísimo Más le vale a esta mierda Que hay aquí algo importante Martillo sísmico Bueno vale Otro arma nueva Ya como digo Ya los iremos viendo Ya los iremos viendo O sea que tenemos que pasar por aquí Si o si Vale Y hay un tío del arco A ver tú Vente para acá Ven que te pule un poquito Ven Ven Aquel no tiene mucha puntería Por lo que veo Oye Oye ¿Por qué no les hacen daño tío? Es que pega mucho tío A ver Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Yo sé que esto es un poco gallina Se acaba de caer Se acaba de caer No No pero casi A ver Iba a correr Pero yo creo Yo creo que vosotros Queréis verme morir ¿Verdad? Así que mejor Mejor pues le pegamos ¿Verdad? Soy su muñequito Ahora mismo Ahora mismo Soy su muñequito Me está pegando Una paliza O sea Me está dando una paliza Este pavo Que estoy flipando Ahora encima No me coge No me coge el bloqueo De la cámara ¿Sabes? Vamos a que me voy tío Que tiene mucha vida Yo no sé si es porque Estoy nivel 160 O es que esto tío Es que Es que tardo un huevo En matarlo Le van a dar por culo ¿Y a ti qué? A ti Saca ya la No vas a sacar la Madre mía Te tomas por culo Tú también Esto será por aquí Aquí estaba la cueva ¿No? Aquí está la cueva Vale Métete para adentro Métete para adentro Antes de que te Antes de que mensarten Otra vez ¿Aquí qué hay? Un boss No hay un boss A ver Hay moscas Hay moscas Pero no hay hoguera O si hay hoguera A ver Hay moscas cojoneras Comiendo mierda Qué asco tío Mira esto Si se lo hubieran currado Un huevo Si todo esto explotara Tío Cuando lo pisan Mira qué puto asco De bicho Si esto Cuando lo pisas ¿Qué dices? Que me está chupando Mira, mira Cómo potas Aquí todo pota Tío Aquí todo pota Te quiere comer la cabeza Mira, mira Oh, qué asco Chaval Ya se está pasando Ya se está pasando A ver Ya esta mierda Ya esta mierda Se está pasando A ver Que estoy yo aquí Viendo las cositas Que hace Y ya Se está tomando Unas Se está tomando Unas licencias Que no le he dado Está muerta Ahora la hemorragia Esta que me han dejado Guapa Muy guapa Quiero matarlo Vale Aquí que va a haber Un moscardón gigante O algo así ¿O cómo va la cosa? ¡Hostia! No, hombre, no Deja ya de chuparme, tío Otra vez la hemorragia, tío Voy a morir Ah, vale Que hay aquí Un excremento reciente Muy útil Muy útil Oye, la hemorragia No se me piensa Quitar en ningún momento Es que me van a matar, eh O sea, más me vale encontrar Una fucking Hay algunas Que están empanadas O sea, hay algunas Que están gilipollas Ya está Ya se me ha quitado Menos mal que ya se me ha quitado Vale, aquí tiene que haber algo Por ahí una puerta Y por aquí abajo Esto tiene una pinta De voz aquí Tiene una pinta De que va a haber Un moscardón supremo Que va a ser la hostia Ya verás Dame una hoguera Hombre, ya hace tiempo Que no tenemos una hoguera Morir aquí Ya es una putada, eh Morir aquí Ya es una putada Que poco me gustan Estas puertas Grandes Que se abren así Hoguera Por favor Oh, hoguera ¿Qué hay ahí? Ah, mira Vale, 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 vale Ya sé dónde estoy Pues acá Hostia, pues sí que nos saltamos La otra vez ¿No, chaval? Nos saltamos un huevo Vale Bienvenido al mundo de Ariandol Soy Frida Yo lo he lanzado Beside nuestro bendito Padre Y el resto de los perdidos Pero perdidos No se veis Ashen One No sé las pasiones Que te llevaron a este mundo de pintado Ah, sí, que lucho era ¿Eh? Vale Muy bien Ah, sí Hay una cosa Que te debes tener Que tus derechos Possez Nosotros Es una oportunidad De ser certeza Pero quizás Era posible De ser Dejad Esto Es una recuerda De este mundo frío Una cosa Para ayudar A ti A ti A ti A ti Vale Ahora Tú has puesto En ese mundo Y eso Solo Es causa De rejuicios Ok Si Si Este mundo Hasta entonces A Ariandol Nos dejaría Dejad 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 Este es otro mundo Vale Este es otro mundo Que No les gusta A los Dejad Ceniza Hombre Que tiene su sentido Porque es Es un mundo Frío Y no sé Es que claro Todavía no tengo Mi puta idea De que está pasando aquí A ver Aquí hay algo Mira Esto por ejemplo Vale Thou art ¿Vale? ¿Qué más? No dice nada más Vale En el directo Digamos que vine aquí A saco Vale Y por ejemplo Esta tipa No estaba aquí No estaba aquí Porque no hicimos Todo el camino Que hemos hecho Eh Todo el camino Que hemos hecho antes Entonces bueno Pues mira Hemos explorado un poquito En el episodio anterior Y ha hecho que Ahora Estemos jodidos Porque esto no lo podemos abrir Vale A ver Yo sé Vale Yo sé que esa puerta Da al otro lado O sea Da al puente Al puente del primer episodio Que os dije Que hay un puente Pues se queda ahí Vale Se queda ahí Entonces lo que podemos hacer Es terminar de explorar Esta mierda Que no sé lo que hay aquí Parte de moscas Vale Exploramos lo que hay ahí abajo Tenía que haber Tenía que haberme puesto Todos los frascos de estos La verdad Vale Ahí está No Fuck Me matan Me matan Me matan las moscas Mira el chaval Cómo vienen Madre mía Me mataron Me mataron Porque esto quita un huevo Mira, mira, mira Mira cómo me matan Ah, pues no Me han matado No me han matado No sé cómo Fuck Chaval Qué asco Para la gema sangrienta Corre O sea Toda esta mierda Solo para una gema sangrienta Vale Me parece bien Me parece bien Si no me matan Me parece bien Me parece bien Si no me matan Me parece bien Si no me matan Me mata Me mata Me mata La hemorragia Me tenía que haber curado Tío Me tenía que haber curado Pues ahora tengo que venir aquí Y más que nada Porque quiero ver también Cómo se baja ahí abajo Vale, pues acabo de encontrar Esta pared aquí Vale, estaba mirando Las putas moscas Hacia aquí Y he dicho Voy a rodar Y efectivamente Había una puerta secreta Que es además Donde hemos muerto nosotros Creo Así que creo Y mis souls Vale, las souls Me las ponen aquí Para que me tengan que volver A matar Los hijos de puta Vale Almas recuperadas Vamos a pirarnos De esta zona Vale Que prácticamente Pues ya Ya lo tenemos hecho Ya A ver A partir del próximo episodio Bueno Prácticamente hasta ahora No había visto nada Nada más que La primera parte Del primer episodio Los primeros cinco minutos Y luego Ya está Y luego Esto que os he comentado Que lo había visto Pero vamos Al final Al final En el directo Me salté todo Y no vi una mierda Vamos a dejarlo ya aquí Porque el próximo episodio Tiene muy buena pinta Debido a que nos vamos a enfrentar Seguramente al primer boss Vale A partir de ahí Ya sí que ya no sé Nada de nada de nada Porque nos quedamos en ese boss Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Si llegamos al 250 me gusta Recordad que tenéis episodio Para mañana De este DLC De Dark Souls 3 Así que si os gusta Dadle a la manita para arriba Compartidlo En las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego